Suelo de teleno enfrente hay un espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminará en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mi Te extraño y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Oh, 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 oh. ¡Ah, ah, ah! A Juan Veiga y a Daniel Cisneros, que la verdad que tuve un apoyo muy incondicional para hacer esto. Bueno, el trabajo que voy a presentar es un trabajo que fue hecho en el 2015, es parte de mi tesis doctoral, y bueno, básicamente está dividido en dos. Por un lado, voy a hablar un poco de un relevamiento que hice para ver la situación actual de los establecimientos, por lo menos hasta el 2015, y después una evaluación que hicimos sobre estrategias de intensificación, considerando los valores que habíamos recabado en el relevamiento. Bueno, el objetivo del trabajo, por un lado, es tratar de identificar causas que limitan la producción de leche, y el segundo objetivo es evaluar distintas estrategias de intensificación. Para eso, lo que hicimos, cuando hablo en plural es porque tengo el director de tesis, que es Javier Baudraco, que varios lo deben conocer, y bueno, yo estoy dirigido por él y en parte todo este proyecto lo llevamos juntos. Lo primero que hicimos fue golpear las puertas de CREA y ver a ver si estamos de acuerdo con el proyecto, tratamos de llegar a un consenso para lograr el primer objetivo, y quedamos en hacer un relevamiento regional de la zona este, y tratar de hacer justamente con ese relevamiento, relevar los puntos críticos, todos los factores que hacen a la producción, pero todo enfocado en las causas, en las causas que pueden incrementar la producción. Entonces, para eso hicimos un relevamiento de los establecimientos, que ahora no voy a detallar, y después pasamos a desarrollar índices, parte de los índices lo mostró recién Gustavo, cuando mostró, no sé si se acuerdan, en el deline del trabajo de Baudraco, de índices, ese trabajo que mostró él, es un trabajo que hicieron en Santa Fe, Córdoba, y parte de Provincia de Buenos Aires, con 162 tambos. Bueno, nosotros nos basamos en ese proyecto para hacerlo en la región este, con algunas modificaciones, porque son distintas zonas. Y en lo segundo que nos pusimos de acuerdo, bueno, una vez hecho ese relevamiento, ver qué, evaluar distintas estrategias de intensificación. Para eso usamos simuladores que después los voy a comentar. Bueno, los tambos que en total fueron 29 tambos, de la zona este, desde el norte de Luján hasta la bahía San Burumbón, son esos los grupos que, la cantidad de productores que participaron de los distintos grupos. Y comenzamos con el relevamiento. El relevamiento, básicamente, se basó en cuatro paquetes, consideramos cuatro paquetes de información. Uno tiene que ver con la infraestructura básica de los establecimientos, otra con las condiciones laborales, el manejo tecnológico y los recursos básicos. Ahora voy a detallar algunos aspectos de cada uno. Todo esto, todo esto, el relevamiento, insisto, es para, lo enfocamos hacia las causas de los problemas. Nosotros no fuimos a ver cuánto era la tasa de premios del tambos, sino que, bueno, nos fijamos cuáles son las causas. Estos son algunos de los datos que recabamos, y algunos de los puntos me pareciera importante de contárselos. Lo que hicimos con esos datos, sacamos los índices. Los índices son una forma de poner una graduación en base al dato relevado. Pusimos una graduación de 0 a 10, y de acuerdo a la biografía internacional o a la biografía nacional, los adaptamos para ver en qué estado de situación está cada tampo. Este es el ejemplo de sombras. Si tomamos los 4 metros, sería 10, y bueno, menor de 1,3 metros sería 0. Y para verlo más gráficamente, más rápidamente, le pusimos colores. Del 1 al 4, del 0 al 4 es rojo, del 4 al 7 amarillo, del 7 para arriba hasta el 10 es verde. Cuando vemos el tambo promedio, en los 4 paquetes de información, acá está el detalle, son los índices que se tomaron en cada uno de los paquetes, lo importante acá, hay que remarcar que ninguno está en rojo, o sea que no hay ningún índice que esté mal del todo. Esa es una de las diferencias que vemos, por ejemplo, con el trabajo que hicieron en Santa Fe. Había algunos índices que directamente estaba rojo, o sea que menos de 4. Acá, si bien no hay ninguno rojo, la mayoría es amarillo, hay algunos verdes, o sea que los paquetes no se ven tan mal. Cuando nos metemos adentro de algunos paquetes, ahí vemos algunas situaciones críticas. De los paquetes anteriores, por ejemplo, instalaciones de ordeñe, yo me puedo meter ahí, adentro, y puedo saber, qué sé yo, el tema de dimensionamiento de corral de espera, ventilación en el corral de espera, por ejemplo. Entonces, veo más en detalle por qué da el promedio que da instalaciones de máquina, instalaciones de ordeñe. Bueno, sintetizando los índices críticos, y es una de las informaciones que me parece que al grupo más le puede llegar a interesar, bueno, lo comenté, el tema de falta de fósforo, el tema de dimensionamiento de la sombra artificial, los que tienen, las tienen subdimensionadas, esto es de 2015, la falta de ventilación del corral de espera, falta de ventilación también de la sala de leche, de la sala de ordeñe, la falta de toma de muestras, el azufre, empieza a ser un problema también, hay carencia de azufre, en varias muestras, el tiempo de ordeñe, frecuencia de chequeo de ordeñadora, se hace muy poco frecuente, los francos, ahí aparece la capacidad de ordeñe, entonces, de esta forma, estamos detallando los puntos críticos. Entonces, una vez que hice esto, justamente hicimos una reunión con los asesores y los presidentes de la zona este, y sacamos algunas conclusiones de todo este relevamiento, y llegamos a la primera, que dice, infraestructura subinvencionada, en cuanto a capacidad de ordeñe, ventilación, cantidad de aguada, tiempo de ordeñe y sombras, déficit de manejo de fluentes, que yo no lo nombré hasta ahora, pero este es un déficit muy importante, hoy por hoy, de los 29, hay uno que, había uno, por lo menos hasta el 2015, que tenía un cierto manejo de fluentes, después lo otro es, va hacia la laguna, o se va a la calle, y no sé qué pasa. Inclusive, es más, una de las preguntas era, bueno, si tenemos el efluente en la laguna, o más allá, ¿qué protección hay? ¿Qué pasa si un chico va? ¿Qué seguridad hay? Ninguna. Entonces, ese es un tema importante. Niveles de fósforo en el suelo extremadamente bajos, esa es una de las conclusiones, falta de análisis, y condiciones laborales regulares, que hacen poco atractiva a la actividad. El tema de horas de trabajo, franco y vacaciones. Había tampoco que el tambero no se tomaba vacaciones. El tema de los francos y las vacaciones, hay que verlo desde distintos puntos de vista, porque uno puede decir, el propietario se aprovecha y hace que el tambero no tome vacaciones. Pero muchas veces, el mismo tambero, le cuesta relegar el trabajo a otra persona. Es como que, si no lo hace él, no lo van a hacer bien. Y entonces, a veces también está ese punto de vista. Bien, esto sería la primera parte, que es la parte del relevamiento. La segunda parte es estrategias de intensificación. Hicimos un taller, un taller para ver, para discutir, a ver cuáles serían las posibles, sabiendo de todo el relevamiento, cuáles son las posibles vías de intensificación. Nos juntamos también con los asesores y con los presidentes de los grupos, y tratamos de ver, a ver cuáles serían los modelos de intensificación, ver qué resultados arrojarían, una cosa es proponerlo, y otra cosa es ver qué resultados darían, y por último, qué riesgos tendrían esas estrategias de intensificación. Entonces, ¿cómo es lo que opina, Sosor, del creaje? Bueno, felicitaciones, se tardó, se tardó, pero valioso, y sobre todo creo que es muy valioso para la región. Esa es la idea, Sosor. Porque si bien tuviste vos un censo de empresas que llevan datos, llevan números, inclusive llevan números que no analizan los suelos, o no tienen sombra. Mi pregunta es, ¿cómo vos te imaginás esto, si replicas, o tiene alguna forma sencilla de poder hacer un nuevo relevamiento, pero ya, digamos, sin tanto desgaste en tiempo, en tiempo para poder hacer un relevamiento mayor a nivel de cuenca? Porque ya, perdóname, ya tenés patrones bien definidos, ¿no? Sí, ya están los modelos y demás, pero te imaginamos si se puede ampliar el número de muestras, para que sea de los 29 y poder... Sí, sí, sería reinteresante, buenísimo sería. El tema que yo creo que habría que hacer un equipo de trabajo para poder abarcar tanta cantidad de tambos, ¿no? Me parece que la complejidad es la misma, el tema está que si se puede realizar una red, como para poder relevar en una zona mucho más grande, eso sería lo mejor. Pero de otra forma, en Santa Fe, por ejemplo, los 162 tambos, o sea, eran como 12 o 13 personas que trabajaron para hacer esto. Porque es mucho tiempo el que lleva medir las aguadas, sacar la muestra del suelo, ver eficiencia del pastoreo. En el caso, yo no comenté, pero en el caso mío, yo lo hice con una pesita y un ayudante de la asignatura, que está presente ahí, los tres que trabajamos, y es bastante intensivo. Si se forman, yo creo que si se forma una red de trabajo por grupo, por ejemplo, esto se puede llevar a cabo rápidamente, mucho más rápido. Y después, correr los simuladores o ver los resultados. Lo único que a mí me da lástima, porque no tenía mucho tiempo para ver otros, hay un montón de resultados, fíjense que eran 333 sistemas, o sea que hay infinidad de resultados. Yo me parecieron claves esos, pero es interesante, digamos, hay mucho más profundo el tema del dimensionamiento de la infraestructura, el tema del manejo tecnológico, que solamente casi no lo toqué. Pero bueno, es muy interesante, después manejarlo por grupo, por grupo CREA, y veras, bueno, cuáles son las herramientas como para poder solucionar esos problemas. Esto forma parte de tu maestría, de la tesis de la maestría. ¿Va a estar publicando? Esto, sí, ahora, parte de los resultados, estamos publicando, creo que ahora en noviembre, en una publicación en Chile. en noviembre, a fin de noviembre, supongo que en Brasil. Pero nos falta algo, que estamos trabajando en eso, que es la parte de sustentabilidad. Que eso, porque lo estamos trabajando, estamos haciendo un análisis de sustentabilidad de todos estos resultados. Porque todo es muy lindo, digamos, más intensificación, pero tenemos que ver todo el tema de la emisión de gases, contaminación, y eso es lo que estamos trabajando ahora. Es como para terminar el trabajo. Ahí terminaría la parte ambiental, que nos falta. Eso cuando lo tengamos, podemos... Eso es el difundir, efectivamente. Bien, estamos con el ingeniero Cristian Lara. Bueno, ingeniero, hoy un tema muy importante, el que trató con la gente, con los productores, el tema del estado de los tambos, en la provincia de Buenos Aires, otros lugares también. Un relevamiento estupendo, de muchos datos. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, lo que hicimos fue un relevamiento en la zona este, tambos que van desde Luján, hasta la bahía de San Boronbón, relevamos 29 tambos, y vimos en qué situaciones, tanto de infraestructura, de condiciones laborales, de recursos naturales, y de manejo tecnológico, están en el tambo, el promedio de tambos hoy. Básicamente fue eso, y después hacer, bueno, a ver qué técnicas podemos utilizar, para mejorar los resultados económicos. O sea, hicimos distintos modelos de intensificación. ¿Cuánto llevó, qué tiempo llevó, casi un año, y el relevamiento fue un año, un año lo hicimos con gente de la Universidad de Luján, esto es parte de un doctorado que estoy haciendo en la Universidad Litoral, pero bueno, sí, lleva tiempo, porque es estar un día, un día y medio en el tambo, tomando datos permanentemente, desde horario de ordeña, hasta muestra de suelo, muestra de eficiencia de cosecha, etcétera. ¿Con cuál, qué expectativas, las expectativas que tenía sobre el relevamiento, fueron las que más o menos imaginaba, o se encontró con otras cosas? No, un poco lo imaginábamos, nosotros vimos que en la lechería, en estos últimos años, se ha incrementado mucho la cantidad de vacas por tambo, los tambos han bajado la cantidad de vacas, de tambos, pero aumentó la cantidad de vacas, entonces, han quedado medio subdimensionados, hay muchas vacas para la infraestructura que se tiene, y hay instalaciones que están viejas, hay instalaciones de ordeña de promedio, nos dio 21 años, instalaciones de máquinas de ordeña de 10 años, y son números que indirectamente van a afectar a la producción. ¿Números imposibles, Cristian? No, 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 se puede mejorar tranquilamente, hay que ver, bueno, si las medidas económicas pueden ayudar, como para poder tener el productor financiamiento, y para poder invertir y mejorar esas instalaciones. ¿Cuáles serían las medidas que podrían lograr eso? Sí, financiamiento, yo no soy el Estado, o banco, yo no represento a ningún banco, pero medidas, digamos, créditos un poco blandos, o un poco que se estabilice todo el tema de la devaluación que hubo, eso sería importantísimo, porque entonces uno puede planificar las futuras inversiones. ¿Cómo ha visto al productor con respecto a lo que usted dijo, con preguntas, debate, interesante? No, no, la jornada está muy interesante, porque estamos yendo de lo macro a lo micro, empezamos con el nivel internacional, nos metimos en Argentina, y ahora yo me metí en la parte ya directamente tranquila de adentro, y ya con la cantidad de gente que ha venido, ya nos está dando la idea del interés que está ahí de parte del productor para participar en esto, y me parece muy importante la gente que no tan crea, que estaría bueno que empiecen a interiorizarse más, o directamente a entrar en los grupos, porque la verdad que trabaja muy bien. He visto que le han pedido que profundice todavía con más relevamiento, ¿hay una idea de seguir, de continuar? No, concretamente no hay nada todavía, la idea estaría bueno, digamos, hacer una red como para poder, en todas las zonas donde hay grupos CREA, por grupo, tratar de implementar este relevamiento, y analizarlo por grupo, eso sería muy interesante. Lo que tiene que necesitamos una estructura un poco más, de la que utilizamos nosotros, que tardamos muchísimo. Cristian, le agradezco mucho, bueno, gracias por la gentileza. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. 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 Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro, cariño, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo, ¿cómo dices? Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo, ¿cómo dices? Bien. Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido El contanar del amor ¿Cómo imaginar Que la libertad No tiene sentido Si a mi lado no estás Cuando caiga el sol Al atardecer Echaré de dedos El calor de tus pies Llevaré mi pecho Todo lo vivido Y aunque con olvido Hayas pagado Mi amor Intenté olvidar Todo entre los dos Pero no se tapa Con las manos El sol Deje en mi tierra la cantora Por conocer otros pagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada sombra que pasa Hay guitarra llena de heridas S.I.S. Maquinarias Sociedad Anónima Tractores Mase y Ferguson Y Sanilo Maquinarias Mainero y Gerardi Cosechadoras Tractores y maquinarias usadas Servicio mecánico Ruta 205 Kilómetro 98-500 Lobos S.I.S. Maquinarias Sociedad Anónima Para construir Todo está en Preorza Venta de hormigón elaborado Y premoldeados Bebederos para hacienda Caños de cemento Sarcos y alambrados Calpones y tinglados Bolsones de piedra y arena Cemento avellaneda Calidrat Y cal milagro Pegamento perfecto Hierros a cindar Cañerías y accesorios Polimex Preorza Al servicio de su obra Ruta 205 Kilómetro 180-400 Teléfono 450-944 Guilino comisiones Seguridad y confianza En sus envíos Guilino comisiones Guilino comisiones Gangón y hermanos Sociedad Anónima Concesionario oficial John Deere Servicio permanente En toda la línea John Deere Repuestos las 24 horas Recambio de motores En el día Atendemos toda la línea De jardín Transporte propio Con carretones especiales Para todo tipo De equipos Gangón y hermanos Sociedad Anónima Casa central en Lobos Con sucursales en general Belgrano Canin y La Plata Trabajo de gente Linta de Ernesto Guiliso En el cual Muestra Que en algunas Situaciones La captación Que tienen Los sistemas Ganaderos De carbono Puede hacer Que nuestros sistemas Sean entre comillas Carbono neutro ¿Qué quiere decir? Nosotros Estamos con un problema De emisiones Básicamente de metano De gases de efecto invernadero Por lo cual La producción Animal Y sobre todo La producción Con animales rumiantes Está siendo Muy cuestionada A nivel mundial Ahora En realidad En su momento Cuando se empezó A estudiar el tema En general Lo que se medía Y lo que se cuantificaba Tenía que ver Con las emisiones Hoy sabemos Digamos Que no solamente Emitimos Sino que Los sistemas Agrícolos Ganaderos Tienen también Captación De metano Y si no Perdón De metano No, de carbono Y si nosotros Hacemos O llevamos adelante Determinadas acciones Que pueden No solamente Reducir la emisión Sino Maximizar la captación En algunos sistemas Podemos estar Muy cerca De hacer Nuestros sistemas Carbono neutro O mucho menos Contaminados Y hay por ejemplo Algunos trabajos Muy interesantes Hechos en Australia A nivel de sistema Donde muestran Que sistemas De sistemas Animales Intensivos Combinados Con cierto Porcentaje De deforestación En la superficie Hacen Sistemas Completos Carbono Neuro ¿Cuál es otro Desafío Que tenemos Desde el lado De la producción Animal Y sobre todo En rumiantes Que se nos es Cuestionado De forma Continua Básicamente Es que Para poder Producir Leche O carne Inclusive Nosotros Utilizamos Muchos alimentos Que podrían ser Utilizados Por el hombre Directamente Como el caso Del maíz O por otros Animales Que son mucho Más eficientes Por ejemplo Un cerdo Es capaz De convertir 2.2 kilos De maíz A uno A un kilo De carne Los pollos Son capaces De convertir Hoy en día 1.4 a uno Y es muy probable Que en poco menos De 20 años Estén prácticamente En el uno a uno El avance genético En el caso De los pollos Es altísimo Porque los ciclos Reproductivos Son muy cortos Entonces yo en un año Puedo tener varias generaciones Cosa que los que Trabajamos con rumiantes Sabemos que Es un poco más complejo Y ni hablar De la acuicultura Hablamos siempre De la carne Del futuro Probablemente A nivel mundial Ya sea la carne Del presente Muy probablemente La tierra Agrícola Colonizable Que nos queda A nivel mundial Sea muy poco Entonces tenemos Que ir ganando Los cuerpos De agua Donde además Tenemos animales Que realmente Son muy eficientes En convertir Ese alimento En carne Entonces cuando Nosotros salgamos A comprar maíz Vamos a tener que Competir contra estos Vamos a tener que Compartir contra Un montón De gente Que está diciendo Que está mal Que usemos el maíz Porque lo puede usar Directamente el hombre Y además Contra los otros Productores De Productos alternativos Valga la redundancia Que seguramente Tiene dispuestos A pagar un poco más Porque convierten En mejor Cuando miramos La situación En lechería Claro Nosotros convertimos Uno a uno Sí pero Con un 13% En sólidos Entonces Una primer pregunta Que nos hacemos Y que además Viene de hace Un montón de tiempo O sea ¿Cuál es el sistema De producción apropiado? Y entonces Hablamos De si tiene que ser Pastoril Si tiene que ser Estabulado Etcétera En otros momentos Hemos discutido Que en general Con los resultados Que nosotros manejamos De las gestiones En CREA Desde el punto De vista técnico Desde el punto De vista económico Todos los sistemas De los sistemas De producción En la Argentina Son potencialmente Rentables Tiene que ver Tiene que ver más Con cómo yo gestiono Los recursos Que con qué recursos Estoy gestionando Por decirlo de alguna forma Pero esto nos pone Una variable Que nosotros No la teníamos En cuenta Entonces digo Si no tengo que usar Maríz ¿Qué hago? ¿Me voy a sistemas Pastoriles? Entonces Siguiente La realidad es que no La realidad es que Probablemente La diversidad De ambientes En los que vamos A seguir produciendo leche Y las posibilidades De por ejemplo Utilizar un montón De subproductos Como los que tenemos ahí Los granos De destilería Que no pueden ser Utilizados Básicamente Los pueden utilizar De los animales Pero con menor eficiencia Nosotros Pensemos Que puede llegar A haber sistemas Estabulados Donde prácticamente El 100% De los concentrados De la dieta En realidad Sean subproductos De la industria Y ahí no solamente Estamos aprovechando Un subproducto Para hacer leche Sino que tenemos Que empezar a pensar Que ya nosotros Estamos brindando Otro servicio Porque si no lo usan Los rumiantes ¿Qué pasa con eso? Estamos disminuyendo La posibilidad La potencialidad De otro contaminante Porque eso pasa A contaminar el ambiente Por ejemplo Entonces ya Tenemos que empezar A cambiar el chip Ya no estamos Produciendo solo leche Perdón El anterior Otra cosa Que van a ver Esa vaca Que no es una vaca enferma Que tenga la oreja caída Sino que es un girolando Una vaca Adaptada En producir leche En el trópico Con mayor resistencia Al calor Con mayor capacidad Para producir forraje De muy baja calidad Entonces es muy probable Que la tierra agrícola Obviamente Digamos La agricultura Siga corriendo su frontera Y que cada vez Muchos sistemas de producción Más pastoreles Se vayan corriendo Hacia el trópico Donde Estamos hablando De animales Muy robustos Muy rústicos Obviamente Con limitada capacidad De producción individual Pero quizás Con 5 animales Por hectárea Porque estamos Hablando de situaciones Donde los pastos Prácticamente Podemos decir Que los escuchamos crecer Entonces Pero eso Ha ido evolucionando Y ya ahora es un candadito Ese candadito Tiene un panel solar Tiene un sensor de metano Tiene una turbinita Y tiene un quemador Cuando la vaca erupta El sensor de metano Detecta metano La turbinita Chupa el metano Y el quemador Lo transforma en dióxido de carbono Y le reduce por 25 veces El potencial de daño Sobre la atmósfera El metano Contamina 25 veces más Que el dióxido de carbono Ya sea en estos procesos Los de innovación incremental Puertas adentro Con gente Y con desarrollo propio O en estos otros Donde hay cruces Cruces de áreas Cruces de tecnología Cruces de capacidades Lo que hay que tener También claro Es esto otro Que para innovar Hay que interactuar Y la interacción Demanda dos tipos de cosas Capacidades cognitivas Habilidades cognitivas Y habilidades no cognitivas Las habilidades cognitivas Es el conocimiento duro Hay que saber De lo que se está hablando Hay que saber De lo que se está desarrollando Y las no cognitivas Tienen que ver Con cuestiones blandas Mal denominadas blandas Empatía Repeto Diálogo Ninguno de esos dos procesos Que yo les mostré Pueden llegar a buen puerto Si en la primera charla Cuando nos plantean Esa idea descontrolada De quemar el metano Que sale de una vaca Lo primero que uno hace Es reírse Y ridiculizar al otro Entonces eso hay que tenerlo Bien claro Que es lo que hicimos nosotros Porque buena parte De ese desarrollo Y buena parte De la solución Que se logra A partir de ese desarrollo Tiene que ver Con esto que está Esquematizado acá Y porque para innovar Lo tenemos que hacer Con otro No lo podemos hacer solo Es condición necesaria Ya viene pasando Nosotros nos asesinamos Con el robot Como una nueva tecnología Pero ahí nos dijeron La robótica tiene 20 años En el campo Entonces la realidad Es que no tenemos Mucho tiempo Para quedarnos parando A que caigan Las soluciones Y probablemente Muchas de esas soluciones Vengan de la innovación Soluciones como por ejemplo Para los caminos Que sabemos que son Uno de los problemas Más grandes Que tenemos en la lechería Y que es una cuestión Que digamos Estamos todos de acuerdo Que debiera ser Asumida desde el Estado Pero por ejemplo Hoy en la Argentina Existen empresas Que están buscando Investigando Soluciones Para poder mejorar La transitabilidad De los caminos De forma Mucho más económica Por decir Por decir algo Alex, te interrumpo Y en muchos casos Van a brindar una alternativa Que si bien el sistema No te la da Vos la vas a poder implementar Exacto Exacto Un trim de conectividad Que vos tengas plena señal En tu campo Eso no está Pero hay alternativas Si uno quiere tener El collar Que remite información Desde el lote tal Y no tiene señal Hay forma De hacer llegar La información Hasta un lugar Donde hay conectividad Para que esa información Se remite a la nube Se genere información Y se procese Para la toma de decisión Y esta tecnología No hace más que Ir haciéndole dar saltos A la información Desde el lugar Que se genera Hasta el punto Donde se puede remitir Para que se envíe A tal o cual lugar Hace un rato Yo les decía Vendemos Ya vendemos Mucho más que leche Lo que pasa Que no lo sabemos Este gráfico Es súper interesante Lo presentó Gerbacio Piñeiro En el CREATES Del año pasado Donde lo que muestra Es básicamente En esos gráficos Distintos servicios Que brindarían Distintos tipos De ecosistemas Que entendemos Por un servicio Por ejemplo El control de la maleza De la biodiversidad Etcétera Si nosotros nos vamos Por ejemplo A lo que es Un cultivo de grano Lo que encontramos Es que Básicamente Lo que nos da Es prácticamente Todos granos Y ninguno De los otros servicios Que medimos ahí Como un servicio Ecosistémico O sea Una externalidad Si tienen hasta Positiva Para el resto De la sociedad Cuando vamos A un ecosistema Natural Lo que nos encontramos Es que Obviamente No nos está dando Grano Pero nos está brindando Otro montón De servicios Como puede ser La retención De nutrientes Las propiedades físicas Del suelo La captación De nitrógeno La protección De la erosión La biodiversidad Eso existe Como servicio En un ecosistema Natural Ahora Nosotros Por ejemplo Cuando nos dedicamos A lechería A la lechería Por ejemplo Con cierta base Pastoril Podemos decir Que estamos Mucho más cerca De lo que está En un ecosistema Natural Que lo que estamos En un ecosistema De cultivo Nosotros hoy Podemos decir Que por ejemplo Si tenemos pastura Podemos tener Probablemente No la biodiversidad Que presenta Un sistema natural Pero tenemos Mucha más biodiversidad Que cualquier otro sistema Mucho más intensivo Tenemos capacidades A través de las raíces De las pasturas De retener Carbono De reponer nitrógeno Con las minuminosas Protegemos el suelo Si podemos reciclar Nuestros efluentes Nuestros purines Y reutilizarlos Mejoramos También Disminuimos muchísimo El impacto ambiental Con lo cual Tenemos que tener En cuenta Todos Si quieren Entre comillas Servicios ecosistémicos Que pueden brindar Nuestras alternativas Productivas Les decía ¿Qué otra cosa Necesitamos vender? Hoy Tenemos que estar pensando Como pensó Google Capaz que hace 20 años atrás Nosotros tenemos que hacer Que nuestras empresas Sean atractivas Para que la gente Vaya a trabajar Y estoy seguro Que para cualquier persona Es mucho más atractivo Sentarse a discutir datos En esa computadora Que estar Yendo a buscar Vacas al potrero Abajo de la lluvia Con barro Sin poder salir del campo Durante una semana Porque llueve Entonces Nuestros clientes Ya no son más La usina Y los consumidores Nuestros clientes También van a ser La fuerza de trabajo De alguna forma Los tenemos que convencer De que no hay nada Mejor que trabajar En un campo Porque si no Nos vamos a quedar Sin gente Y por más automatización Que tengamos Sin gente Esto no se va a poder Llevar adelante Yo Una cosa que leí Hace relativamente poco Es Y lo digo En este sentido Nosotros mostramos Muchas cosas Que por el contexto Actual Parecen muy difíciles De entender Pero de vuelta Esto no es algo Que empezó ahora O que va a empezar Esto ya empezó Hace poco leí Que Los Los analfabetos Del siglo XX Eran aquellos Que no sabían Ler y escribir Los analfabetos Del siglo XXI Son aquellos Que no puedan Aprender Desaprender Y volver a aprender La velocidad De estos cambios Van a ser muchas veces Que cuando terminemos De entender Una tecnología Esa tecnología Ya se ha quedado Obsoleta Y en función De lo visto Entonces Creo que estos son Un poco Los mensajes finales Que queremos Dejarle con Gabriel Es Los desafíos Nos obligan A innovar Las soluciones Que teníamos Hasta ahora Ya no nos sirven Para los problemas Nuevos Y para los que van A venir La carrera Empezó hace rato O sea Esto de Innovar Y de solucionar Estos problemas No es algo Que se viene Es algo Que ya apareció Y hace mucho Una cosa Que tendría que haber Dicho quizás Más al principio Pero Muchas veces Cuando uno trata De hablar de estas cosas Justamente Por el estado actual Es muy difícil Ahora Tenemos que entender Que tenemos Que hablar de esto Para que no nos pase Dentro de 10 años Lo que nos está pasando ahora En gran parte O no sé Si en gran parte Pero en alguna parte Parte de los problemas Que tenemos Tiene que ver Con no habernos Sentado a pensar En esto Antes La innovación Excede El proceso productivo Fíjense Que nosotros Estuvimos hablando De muchas tecnologías Que tienen que ver Con los procesos Pero digamos Innovación Aparte No necesariamente Tiene que ser Comprarse el último robot O ponerse a armarlo Innovación Puede ser Una nueva forma De organizarse Con la gente Para que la gente Esté más a gusto Innovación Es salir de la caja Y buscar soluciones Diferentes A las que teníamos Y que no son Comunes En el medio En el cual nos movemos Y finalmente Creo que Tenemos que empezar A pensar Que no vendemos Solo leche Que no producimos Solo leche Sino que producimos Mucho más Tenemos la posibilidad De cuidar el ambiente De cuidarlo mucho más De lo que probablemente Hoy ya lo hacemos En comparación En otras actividades Tenemos posibilidades De mejorar Nuestras calidad Del producto Desde el vamos Tenemos la posibilidad De ser empresas Atractivas Para los que se vienen Creo que Se vienen Se vienen No Ya hay tiempos De cambios Muy rápidos Y bueno La idea con esta charla Era un poco No traerles la aposta Sino hablar de cosas Que no sabemos Pero que tenemos Que estar preparados Porque se vienen Enseguida Así que con esto Terminamos Y muchas gracias Y espero Alejandro Palabino Bueno Contanos un poquito Lo que ha sido Tu exposición Junto a un compañero Tinguitela Innovación Dentro de los tambos Es muy extenso Muy importante Y el productor Se encontró Con ganas De saber Y entender Un poco las cosas ¿Cómo te va? Todo bien Por suerte Bueno Si un poquito La idea Era De trabajar Con esta charla No era Hablar necesariamente De tecnologías puntuales Sino un poco Hablar más De lo conceptual De lo que significa Innovar Y lo que significa Innovar En una actividad Como la lechería De que realmente Hoy estamos llenos De desafíos Y de problemas Y que básicamente El mensaje final Es que Digamos Muy probablemente Las soluciones Se tengan que lograr De una forma Muy diferente A la que estamos Acostumbrados Que estamos casi Obligados A innovar Y que esa innovación Muchas veces Y cada vez más Va a tener que ser Fuera de la caja Fuera del ámbito En el cual nosotros Estamos acostumbrados A movernos Con muchísimas Y numerosas herramientas Hoy el productor Puede Como decías vos Hasta el tema De la robótica Que también está metido Y insertado en esto Tal cual De hecho Cuando uno Piensa en innovación En la lechería Lo primero que está pensando Es en un robot Para ordeñar Pero digamos Hay muchísima tecnología Que inclusive Digamos Por lo menos Desde mi óptica Considero que pueden hacer Aún más Rentable O con mayor retorno Como todo lo que tiene Que ver Con todo lo que son Sensores Digamos Captación de información Y todo lo que tiene que ver También con gestión De esa información Muchísimas veces Estamos inundados De datos Pero usamos Un porcentaje bajísimo De esos datos Para tomar decisiones Y probablemente Gran parte Del avance Desde el punto de vista Económico Productivo Este relacionado más Con cómo utilizamos Esos datos Exactamente A ese lado Esa es un poco La idea Cómo gestionamos Esa información Y el valor Que tiene gestionarlo Trajiste un caso De un robot De Estados Unidos Contando un poquito A la gente Cómo fue Y nos va a probar El nuevo espejo No, digamos Hoy en particular Hoy ya tenemos también Robots funcionando En la Argentina Son robots Que lo que tienen Es, digamos Ordeñan de forma individual Las vacas Se mueven De forma voluntaria O sea No hay nadie Que esté empujando El animal Hacia una sala de ordeñe El animal va solo Va porque tiene un estímulo Y ese estímulo Básicamente es comer Entra al robot Y el robot Tiene un brazo Que lo que hace Es a través De distintas Tecnologías Que tienen que ver Con láser Y con digitalización Etcétera Puede Colocar cada pezonera En su lugar Con muchísima precisión Y ordeñar La vaca De forma Automática Digamos Ese es El gran avance Tecnológico Alejandro Desde CREA ¿Cuál ha sido La evaluación Que están haciendo De lo que ha sido Toda la jornada? No, la verdad Que la jornada Está siendo Digamos Excelente Parece que tenemos Buena concurrencia De gente Y lo más interesante Es que lo que notamos Siempre Es que la gente Que viene A este tipo De reuniones Viene ávida De conocimiento Con la cabeza abierta Que es un poco Lo que nosotros Consulta, debate Consulta, debate Etcétera Pero sobre todo Abiertos A escuchar Creo que es Muchas veces Lo más difícil De la comunicación Escuchar Es cierto Con respeto Claro Alejandro Paladino Gracias No, por favor No, por favor Hoy ya no quiero Verme contigo No sabes Cuánto sufro Cariño No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz O soy feliz No sé si soy feliz No sé si soy feliz ¡A ver, trito! Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido El contanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer echaré de dedos el calor de tus pies Llevaré en mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor Intenté olvidar todo entre los dos pero no se tapa con las manos el sol Adentro Deje en mi tierra cantora por conocer otros pagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Callada sombra que pasa y guitarra llena de heridas S&S Maquinarias Sociedad Anónima Tractores Massey Ferguson y Sanilo Maquinarias Mainero y Gerardi Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas Servicio mecánico Ruta 205, kilómetro 98-500 Lobos S&S Maquinarias Sociedad Anónima Para construir todo está en Preorza Venta de hormigón elaborado y premoldeados Bebederos para hacienda Caños de cemento, zarcos y alambrados Calpones y tinglados Bolsones de piedra y arena Cemento avellaneda Calidad y calmilagro Pegamento perfecto Hierros a cindar Cañerías y accesorios Polimex Preorza Al servicio de su obra Ruta 205, kilómetro 180-400 Teléfono 450-944 Guilino Comisiones Seguridad y confianza Hacen sus envíos Guilino Comisiones Gangón y hermanos Sociedad Anónima Concesionario oficial Yondir Servicio permanente en toda la línea Yondir Repuestos las 24 horas Recambio de motores en el día Atendemos toda la línea de jardín Transporte propio con carretones especiales Para todo tipo de equipos Gangón y hermanos Sociedad Anónima Casa Central en Lobos Con sucursales en General Belgrano Canin y La Plata ¿Cómo que no? Hay gente que se puso a pesarlo Hace mucho, hasta más de 100 años Un tipo llamado Paul Broca ¿Sí? Se puso a pesar cientos de cerebros de mujeres y hombres Y descubrió Que el cerebro de las mujeres Es a 150 gramos Puntos ofensivos Algo de suspenso ¿No? Menos que el del hombre ¡Obvio! Ese obvio es irónico Pero más que irónico Es histórico Estaban chochos ¿Se dan cuenta? Es un 10% Es una bocha 10% ¿Por qué estaban chochos? Por eso justifica cualquier cansada Claro El cerebro de los hombres es más grande Más superior Jerárquico Lo de fuera Hasta que vino Ariel Y dijo Para un cachito ¿Cuánto pesa una mujer? El cuerpo de una mujer Con respecto al cuerpo de un hombre El promedio es bastante menos ¿Sí? Bueno Lo que nos importa acá No es el peso del cerebro Es el peso del cerebro En relación al peso del cuerpo Y cuando se hicieron las cuentas No se volvió a hablar más del tema Así que se imaginan En el cerebro El tamaño no importa Lo importante es lo que hagamos Con ese cerebro Pero estamos acostumbrados A que el cerebro ande bien Y que seamos bichos racionales Y que está bien Nos emocionamos cada tanto Pero siempre la pegamos Y vamos a ver que no es así Segunda parte Y nos empezamos a meter En el tema emocional El cerebro a veces No anda bien En general Nunca anda bien Somos bichos irracionales Y las emociones nos nublan Y esto tiene un nombre Esto es el cerebro irracional Se llama sesgos cognitivos Tal vez hayan oído hablar Estas palabras Están bastante de moda Vamos a hablar Tenés que hablar de neuro Si no sos un lado Neuro helado Neuro fútbol Neuro vaca Lo que fuera ¿Sí? Antes pariste de Levante ¿Qué hacías? Te ibas a albar la paz En Buenos Aires Con una pipa Y hablabas de psí Ahora te vas a Starbucks Y ahora de Neuro ¿No? El Levante Te da no sabe eso Cosa de lo que ¿Sí? Sesgos cognitivos Es un filtro Es algo que te hace Pensar que estás Haciendo las cosas bien Y la estás pifiando Es un filtro Una pantalla Una anteojera Lo que en inglés Se llama bias O vías Y tiene una particularidad Estos sesgos Son inconscientes No nos damos cuenta De que la estamos pifiando Pensamos que estamos Obrando racionalmente En realidad no es así Me quiero detener En esa palabra En inconscientes ¿Por qué tenemos Funciones inconscientes? Y lo puse ahí Al maestro Darwin Porque hay algo Evolutivo en lo inconsciente Hay algo adaptativo ¿Qué es lo más importante Del cuerpo? A ver ¿Qué les parece Si ustedes tuvieran que elegir Dos o tres funciones Fundamentales para la vida? ¿Cuáles son? Respirar ¿Qué más? Comer Que lata el corazón Que la glándula Secrete en hormonas O lo que fuera Todas funciones inconscientes Todas que están Por fuera de la conciencia Es como si la evolución Hubiera pensado Estos giles Se van a olvidar De respirar Los saco De la conciencia Y los sesgos cognitivos Al ser inconscientes Nos están diciendo Que son importantes Que evolutivamente Sirvieron para algo El equivocarnos El pifiarnos Al ver el mundo Pifiarnos Al ver el mundo Alguna importancia tiene Si no sería consciente Y diríamos No, no, ya está No es para mí Al ser inconsciente Es mucho más difícil Lidiar con eso Y vamos a ver Que tiene que ver también Con la respuesta Frente a los cambios Y así sucesivamente Hay chiquicientos Sejos cognitivos Como definidos Hay doscientos y pico Definidos quiere decir Definidos matemáticamente Hay fórmulas Para los sesgos La pifiás Cuando evaluás recompensa La pifiás Cuando lo haces Pero fuera De tal manera Obviamente es imposible Analizarlos a todos Por lo tanto Yo elegí algunos Para contarles Que no van a ir Llevando despacito Hacia el tema De las emociones Por ejemplo El sesgo de la confianza ¿Por qué algo Te resulta confiable O alguien Te resulta confiable Te vienen A presentar Una nueva tecnología Y a veces Le crees Y a veces no Decís No, no Esto es puro humo Esto está buenísimo Esto me soluciona algo ¿Qué es lo que hace Que tengamos confianza En algo O no? Eso se estudia Lo estudian los economistas Lo estudian los psicólogos Lo estudian los neurocientíficos ¿Sí? Eso es que se estudia El comportamiento Confianzudo Eso vale la pena Ustedes necesitan saberlo Ustedes son empresarios ¿Sí? Por lo tanto Tienen que saber Qué es lo que resulta confiable Y qué no Y por qué Es así Básicamente La relación social Entre dos personas Tiene mucho que ver De la confianza ¿Sí? Entre personas Socialmente parejas Hay más confianza Que si la persona Está más abajo De la otra Por otro lado Obviamente El alto estatus Tiende a dar más confianza Imagínense Si se van a un hospital Y se encuentran Con alguien Con un guardapolvo Que dice doctor Doctora Lo que fuera Y te dice Bla 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 Le crees ¿Por qué? Porque en ese caso Tiene un estatus social alto ¿Sí? Por otro lado Si alguien Te hizo algo confiable En el pasado Algo queda En el cerebro Y le seguís confiando Es bastante obvio Lo estoy diciendo Sentido común La ciencia se trata de eso La ciencia se trata De ponerte números Al sentido común Pero además de esto Lo más loco Es que hay rasgos inconscientes Que te llevan a confiar Más en las personas Yo les dije Ahora tengo estas tres personas Y ustedes tienen que confiarles Algo muy valioso Que les cuiden un hijo O tienen que darles algo Que les parece muy precioso ¿A quién se lo dan? ¿A uno, dos o tres? A ver ¿Cuántos por uno? ¿Cuántos se lo dan al señor uno? ¿Cuántos se lo dan al señor dos? ¿Cuántos se lo dan al señor tres? ¿No es muy loco? Son dibujitos Muchachos Son dibujitos ¿Qué tienen que confiar En uno, dos o tres? Sin embargo La cabeza Los hace confiar Y ahora vamos a ver Cómo están hechos Estos dibujitos Este bueno Parece un buen pibe El uno Pero algunos van a decir No es demasiado buenudo Este no van a afanar Entonces van a decir Y el dos me parece neutro El tres lo va a cuidar bien Si tiene esa cara de malo Que se yo Lo va a cuidar bien No existe esto El cerebro inconscientemente Hizo que ustedes confiaran En uno de los tres Es muy loco eso Claro que es un sesgo Estas caras están construidas Modificando distintas partes De la cara Se modifican las cejas La nariz La boca Lo que fuera Y el cerebro Identifica eso Como más o menos confiable Vamos a ver Si sale la película Vamos a verlo en acción Esto es un laboratorio De Estados Unidos Y que me lo prestaron Fíjate si puedes ponerle Play a esta película Si se te presenta Alguien que dice Voy a laburar en el campo Y obviamente no tiene El contexto De alguien que labura en el campo Y no le vas a confiar demasiado Entonces supónganse Que ustedes tienen que Confiar en alguien Para apoyar Un proyecto científico ¿Y en quién de estos confían? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alumna? ¿Cómo que es ninguno? Son todos tipos muy confiables Yo los conozco Bueno, claramente El contexto va a ser Que diga Si este tiene más pinta De científico Porque los científicos Tienen guardapolvo O lo que fuera Y este con remera No, anda a cagar ¿Sí? Además Fíjense cuánto pelo le tiene Debe ser una persona muy confiable O sea Es muy loco Esto de que el contexto Te condicione la confianza Y ahí estamos metiendo la emoción Confianza es una emoción Definido ampliamente Y no nos damos cuenta De que confiamos O no confiamos Simplemente Por cómo se presenta Algo O alguien ¿Sí? Otros sesgos Tienen que ver Cuando tenemos que Evaluar algo Imaginen que ustedes Tienen que Evaluar Todo un año de producción ¿Sí? O lo que sea Que tienen que poner números Y tienen que decir Esto es bueno Esto es más o menos Esto es mucho mejor O bien Le tiene que poner De 1 al 10 Una escala O lo que fuera Pensamos que somos racionales Y somos muy nabos Al evaluar No nos damos cuenta Por ejemplo ¿Sí? Si tenemos que evaluar Una escala Se ponía un poco los números No importa Una escala De 1 al 5 De 1 al 10 O lo que fuera Tendemos a meter Mayor evaluación En el sitio central Sin darnos cuenta No ponemos puntajes bajos Y porque algo estamos pagando Si estamos uniendo a una persona No, le puedo poner un 1 O un 2 Y no le voy a poner un puntaje alto Mirá si se la cree Inconscientemente Los sesgos Tienden Hacia lo central Este sesgo Tiene solución ¿Sí? Los investigaciones Lo que dicen es No juzgues algo integralmente Trata de romperlo en pedacitos Si estás juzgando una persona Un proceso O lo que fuera Partilo En varias cosas Y ahí posiblemente La evaluación sea un poco más fidedigna Que si lo evaluas integralmente A veces también tenemos que evaluar Un periodo de tiempo No sé cómo Trabajan ustedes Pero seguramente Hagan una evaluación Anual Estacional Bienal O lo que fuera Somos muy malos En esas evaluaciones ¿Por qué? Porque si tenemos que evaluar Un periodo de tiempo largo Evaluamos con mucha certeza Lo que acaba de pasar Y somos bastante malos En evaluar lo que está Más lejos en el tiempo Bien, seguimos en la Sociedad Rural de Navarro Ramón Aquino De San Corseguros Bueno, primero buenas tardes Esta chance Esta posibilidad De estar en esta gran cobertura Del día de hoy ¿Cómo le va? Muy bien Buenas tardes Gracias por hacernos participar Agradecemos a la gente de CREA Que nos permitió Estar presente En nuestro stand Bueno, San Corseguros Cuando nos enteramos Por medio de la Sociedad Rural Desde este evento Dijimos que queremos estar Porque para nosotros Es muy importante El contacto con los productores Directamente Más en esta zona Es una zona tambera San Corseguros Tiene productos especiales Para tambo De hecho Hoy hay un lanzamiento En Tandil Que específicamente Un seguro para tambo Por medio de unos seguros paramétricos Pero bueno Nosotros estamos afianzándonos En la zona Estamos con el productor Quirno Costa Ignacio Que es nuestro Principal productor Amigo y conocido Amigo y conocido Muy conocido Por todos Este Y bueno Un tipo excelente Y muy vinculado Al agro Que es lo que hace Importante Que nos interesa También Ramón ¿Con qué se ha encontrado El productor Cuando ha llegado a Navarro A esta jornada Por parte de San Corseguros Hay mucho Vimos muy buena participación De todos Muchos tamberos Muchos proveedores Muchos servicios Que hace bien a la actividad Que hace que la actividad Se muestre viva Más allá de la crisis Que está pasando Por el momento Pero Que siguen firme Los tambos siguen firme Tratando de producir Y bueno Tratando de mejorar Su producción ¿Preguntas usuales Que han recibido? ¿Consultas? Principalmente Bueno La principal Era la La cobertura Para los tambos Bueno Se les comentó Que tenemos Las coberturas Para Vacas de tambo Para los terneros Hay coberturas Para las pérdidas De rendimientos Una vaca se muere Ese rendimiento Bueno Tiene una cobertura También las coberturas Para el agro La cobertura Para maíz Girazol La soja Que está muy Muy presente Ahora Bueno Todas esas Se han hecho Muchas preguntas Y hemos dado Buenas respuestas Muy amplio Muy amplio Si, si, si El espectro es grande ¿Cómo se comunica La persona Que por ahí Lo está viendo Por la tele Y quiere saber Cómo se comunica Con San Conseguros En cuanto a su A partir Mira En la No tengo el teléfono Acá De Ignacio Por medio De las redes sociales Quirno Costa Ignacio Quirno Costa Por Facebook Tiene Twitter Tiene Instagram Así que se pueden Comunicar Por esa Por esa vía O llamando A Sancor Directamente Y pidiendo Con la atención Que lo atiendan Alguien en la zona Va a pasar Gracias por la gentileza Ramón Mucho éxito Y bueno Seguramente los tenemos Viendo en otra oportunidad Muchas gracias a ustedes Gracias por la Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!